Hola amigos, Carlos acá y este va a ser el primer video de Mark en la historia en español. Hola motherfuckers. Bueno y tenemos una invitada especial, ¿cuál es tu nombre? Hola mi nombre es Yadiel, mucho gusto. Y bueno, la razón por la que estamos acá es porque Yadiel tiene una nueva cuenta de ebay, ¿verdad? Así es. Propia tuya. Sí. No, pero no es en su nombre. Ok, bueno, ¿cómo conseguiste la cuenta? Bueno, dame un segundo. Claro. A las personas porque estamos yendo como a 100 por hora. Dale, pues perfecto. Yadiel es la Customer Service, así como maestra y administradora de 10Gini y la que hace todo en 10Gini, ¿verdad? Es como la ampliada más, más vieja, así como, en fin. Y, este, ella ha enlistado, ha vendido productos, sabe cómo es usar el Sniper Method, usar 10Gini, ¿verdad? Todo esto. Sí. Y has hecho, una vez, has hecho partnering, has enlistado en cuentas de otras personas y has hecho como cuánto dinero? Bueno, el primer... No, un mes. La primera vez, así, la que más ves, que más hiciste dinero haciendo, usando 10Gini y enlistando. En partnership, fueron 840 dólares. Ok. En un mes. Sí. Entonces, lo que eso significa es que ella enlistado usando 10Gini. Y sí, madafuckas, yo hablo español. Este, ok. Entonces, lo que ella hacía era enlistar productos y otra persona se encarga del Customer Service, igual que Sammy, ¿verdad? Ya habíamos tocado ese tema otro día. Pero, este, Yadiel consiguió una cuenta de eBay para ella, todo para que ella tenga su propia tienda, empezarla a crecer, usar 10Gini y todo esto. Pero, tiene una historia muy particular con sus primeras ventas en su cuenta y eso es lo que queríamos que nos conteste. Bueno, lo que pasó, intenté dos veces abrir una cuenta. La primera vez, fracasé. Enlisté un artículo y eBay me lo cerró, claro, porque supuestamente en Nicaragua es restringido. Ok. Le dije a mi mamá que intentara abrir una cuenta. Ella estaba en los Estados Unidos. Entonces, ella le dijo a un amigo que lo hiciera. Perfecto. El señor lo hizo, se abrió la cuenta y igual me la volvieron a cerrar. Le dije que por favor intentara volverla a abrir. Dicho y hecho. Así fue. Volvió a abrir la cuenta y subí un artículo por medio de 10Gini. Y puse en la descripción del artículo. Esta es una prueba. Por favor, no comprarla. No te creas. No te creas. No te creas. Estaba esperando que no lo compraran. Fue como lo que puse. Sí. Sí. Y entonces, el precio del artículo la puse de 0.99 centavos de dólares. Y la cosa es que, impresionantemente hoy, el artículo... Impresionantemente. ¿Y qué era el producto? Este, era como un hunting camp. O como una tienda de campaña. Ajá, exacto. Como una tienda de campaña. Y pues, el artículo... ¿Y cuánto vale? En Walmart, el artículo vale 12.98 dólares. Más 6 dólares. Plus 6 dólares de envío. De envío, sí. Y pues, ICE lo compraron dos veces. Entonces... Entonces, vas a perder 40 dólares. 40 dólares. Error de principiante, ¿verdad? Pedí sugerencias y la sugerente de Carlos... Ok, mi sugerencia... Ah, sí. Yo digo mi sugerencia y tú la tuya, Mark. Sí. Para que escuchen el español. No, fuck no. Sí, sí, sí. No, yo pensé que ella tiene que enviar la mierda a los clientes, entonces... Entonces, lo que... Porque el primer dos... Dos ventas en la cuenta, entonces por eso no quiere cancelar. Entonces, lo que Mark dice es, no cancela el producto, envíelo, porque esas son tus primeras ventas. Yo quiero contarle la contraparte, porque a mí no me gusta perder dinero. A nadie le gusta. No, claro, a nadie le gusta, pero tampoco quiero... Arruinar tu cuenta. Ajá, exactamente, con dos ventas. O sea, es algo como que... Una inversión a largo plazo. Exacto, sí. Pero también ella está luchando por una cuenta. ¿Cuánto tiempo tiene? Uff, de hecho, desde como en junio estoy intentando... Sí, entonces... Sí, sí, sí. Eso es perspectiva también, porque yo decía, no, fuck no, decía yo. Cancela esa mierda y listo. Yo hice eso en este account con mi primera orden. O una... Sí, la primera orden. No recuerdo qué pasó, algo estaba mal. Estaba frasto con lo que fuera. Entonces, yo dije, ok, tengo que cancelar la orden, cancelé la orden. Y hicimos un video en inglés en el canal de Mark, me dieron un feedback negativo. Tenía cero feedback y pasé de cero a menos uno. No sabía que eso se podía. Sí. Sí, ni yo. Entonces, si Ariel hace eso, va a tener ese chance en su cuenta permanente, legal. Menos uno. ¿Perder? Como 30 dólares. Sí. Un poco más de 30 dólares. Sí. Entonces, ahí estábamos hablando con Sammy, que está arriba, sobre que use top cashback, sobre que se consiga un par de gift cards, pero eso va a estar dificilísimo. Y que use la cuenta de taxexem para que no pague impuestos. Y todo ese enredo para ver que intente no perder tanto dinero. Exacto. Pero bueno, esa era la historia. Eso será todo. Para que vean que al inicio uno se va a encontrar con problemas, con trabas, limitaciones, errores, porque uno está empezando. Todos los hacemos. Yo hago errores, así cuando estaba empezando. Ahí él se jaló la torta también. La torta, el error. No hacer la torta. En Costa Rica decimos la torta. Entonces, bueno. Yo estaba pensando la torta. La torta. Hay comida. Hay comida. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si ustedes quieren terminar contándoles algo a los amigos, a los espectadores. ¿Tienen algún comentario en español? No, madafuckers. Adiós. Bye.